Hola chicos y chicas, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Izenacode desde la Mobile World Congress. Esta vez vamos a darnos cobertura del nuevo dispositivo de LG, el LG G Flex 2. Una máquina que me ha gustado mucho, realmente no cambia con la primera edición, es el mismo diseño, pero tiene tres cosas muy interesantes a destacar respecto a la primera edición. Tenemos la pantalla más pequeña, pasa a ser de 5,5 pulgadas, antes teníamos 6. Tenemos más resolución de pantalla, tenemos ahora 1080p, antes teníamos 720p y sobre todo cambia en el interior. Porque ahora con Android Lollipop, lo cierto es que nos encontramos con Android Lollipop 5.0.1 y por supuesto, ya sabéis, es compatible con procesadores de 64 bits, de tal manera que gracias a esto pueden montar el Qualcomm Snapdragon 810 de 8 núcleos y además es de 64 bits, lo que hace que sea brutalmente potente. Os pongo en pantalla unas tomas, hemos pasado las pruebas de Antutu para que veáis el rendimiento y lo cierto es que está por encima incluso del Galaxy Note 4. Vamos a hablar un poquito del diseño, deciros que no ha cambiado mucho respecto a la versión anterior, simplemente es un poquito más pequeño y mantenemos esta curva tan pronunciada que el objetivo que tiene es tener una pantalla inmersiva. Realmente creo que no acaba de conseguirlo, sí que es verdad que cuando lo miras en apaisado tienes una sensación de inmersión, pues chula, la verdad es que bastante agradable, más chulo quizás que mirar una pantalla plana y ahora con esta calidad del LG G Flex 2, pues la verdad es que ha ganado bastante porque en la versión anterior, la original, por lo cierto es que faltaba un poquito de resolución, ahora tenemos una pantalla increíble y esta curva cobra un poquito más de sentido. Aún así, tengo que reconoceros chicos que sobre todo, al mirarlo en vertical, que es como nosotros miramos generalmente los dispositivos, aquí el Samsung Galaxy S6 Edge me ha gustado muchísimo más porque con esta curva que hacen los lados, lo cierto es que es como si tuviéramos esa, no sé, es como si fuera más inmersiva esa pantalla y tuviéramos como una sensación de profundidad muy chula que el LG Flex, el 2, en esta ocasión lo quería conseguir y aunque lo consigue más o menos en apaisado, lo cierto es que a mí me gusta más la pantalla que ha montado Samsung. Continuamos con el diseño, vamos a la parte trasera y nos encontramos con la botonera, como bien es individual, la tenemos en la parte trasera, tenemos un doble flash LED con la cámara de 13 megapíxeles, en la parte delantera nos encontramos con la cámara de 2 megapíxeles, que esto, pues bueno, cuando lo pueda tener en mis manos y el LG me lo deja, poder hacer un review más en profundidad y ya os contaré pues como rinde la cámara en diversas condiciones, lo cierto es que ahora no os puedo decir mucho más, simplemente que el LG monta muy buenas cámaras y lo cierto es que, pues entiendo que funcionará bastante bien. También, al igual que la primera edición, este LG G Flex 2 tiene reparabilidad de arañazos, si tu rayas la parte trasera con las llaves o como sea, realmente si no haces un arañazo muy profundo, muy bestia, pues lo cierto es que se auto repara y es algo bastante chulo porque así vamos a poder mantener nuestro dispositivo más nuevo y durante más tiempo. Bueno, si repasamos las especificaciones, como os digo, tenemos Android Lollipop 5.0.1, la competencia, la HTC y Samsung están montando 5.0.2, no me parece ningún drama, pero oye, ya se pueden haber estirado un poquillo más, aunque entiendo que este LG G Flex lo llevan preparando desde más tiempo y entiendo que lo acabaron antes, de hecho salió hace un par de semanitas más o menos, así que bueno, tampoco me parece un drama, tiene Lollipop que por lo menos es lo indispensable. Tiene 3000 mAh de batería, lo cual me parece un más uno por parte de LG, a ver si este dispositivo realmente cumple en este aspecto, porque no sé, Samsung por ejemplo ha montado 2600 mAh, HTC no recuerdo ahora, unos 2800 o 2900, entonces bueno, estos 3000 mAh pueden ser, pues no sé, el detonante de caga de que este terminal rinda mucho mejor en batería, ya veremos a ver cómo rinden los procesadores, eso sí. Este terminal monta una GPU Adreno 430 y como os he dicho, el procesador Qualcomm Snapdragon 810, a 8 núcleos y de 64 bits y también como os he enseñado antes, tenemos una potencia bruta, realmente por Antutu da más rendimiento que otros dispositivos bastante populares, ¿no? Así que yo creo que LG ha hecho muy bien las cosas, es una evolución natural, ha cambiado muy poco respecto a la versión anterior, pero solamente con hacer que la pantalla tenga más resolución y que sea más pequeña, a mí ya me ha ganado un poquito más. Y chicos, estas han sido las primeras tomas de contacto con este LG G Flex 2, espero que os haya gustado el vídeo, la información, que nos apoyéis con un me gusta y esperamos también en un futuro que LG nos cede algún producto para que podamos analizar este LG G Flex 2 más en profundidad. Hasta la próxima, chao.